Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a FullDeporte.pe, estamos en Facebook, den like, compartan el contenido, háganse fans de la página o suscríbanse en FullDeporte.pe, nuestro canal en YouTube. Empezamos con el caso Paolo Guerrero, el abogado español Juan de Dios Crespo, que se incorporó hace poco a su staff de defensores, consideró que probablemente entre mañana miércoles 20 y el jueves 21 de diciembre se conocerá la decisión del comité de apelaciones de la FIFA. Tras presentar sus alegatos, lo más probable es que antes de salir de vacaciones, los integrantes del comité disciplinario den un fallo al respecto y habrá que esperar si se hace necesario o no acudir al tribunal de arbitraje deportivo TAS. Y un caso que causó preocupación es el del ecuatoriano José Angulo, que dio positivo en un examen antidoping jugando por independiente del valle de su país. Lo cierto es que en principio la Conmebol le aplicó un año de sanción, pero luego el TAS le amplió esa sanción a cuatro años. La diferencia estuvo en que la apelación no vino del jugador, sino de FIFA. FIFA y Conmebol no estaban satisfechos con el año de sanción que le aplicaron a Angulo, que dicho sea de paso, admitió ser un consumidor de cocaína y el tribunal de arbitraje deportivo le dio cuatro años de suspensión. Por otro lado, en Sao Paulo, Cristian Cueva ha sido criticado por caer en rendimientos irregulares a lo largo de la temporada con el elenco tricolor. A ellos salió al frente el volante ofensivo peruano. Nunca me escondí, siempre lo di todo en beneficio del equipo y de mis compañeros. Recordemos que tuvo un gran arranque Cueva, pero luego de una lesión jugando con la selección peruana, tuvo algunos rendimientos con altibajos que provocaron algunas críticas en el Sao Paulo, que terminó el torneo sin pelear en la parte alta. Y nos vamos ahora a México, donde el presidente del Atlas de Guadalajara, Gustavo Guzmán, se mostró confiado de obtener grandes rendimientos de Alexi Gómez. Es un jugador idóneo para la posición que requeríamos y para el estilo de juego del equipo Tapatío. Sin duda, Alexi Gómez podrá rendir al máximo por sus cualidades, potencia y buen remate de media distancia. Con respecto a lo extradeportivo, no nos preocupa. Tenemos un área de desarrollo humano que ya trabaja con él desde el día lunes y que le permitirá desenvolverse profesionalmente sin preocuparse por otros temas que no tengan que ver con lo deportivo. En España, Javier Mascherano ha vuelto a hacer noticia. El GBI Fortune de China ya llegó a un acuerdo económico que bordea los 10 millones de euros para contratar al jugador argentino. Sin embargo, desde la institución Culean aclarado, en tanto no tengan sustituto para Javier Mascherano, el traspaso no se concretará todavía. También en España hubo novedades en torno al francés Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, que hace poco renovó su contrato hasta el 2022, pero que viene siendo seducido por el Barcelona para incorporarse a la institución azulgrana. A los colchoneros les consta los contactos del Barcelona con familiares de Antoine Griezmann y consideran que hay un conflicto debido a que esta posible negociación de Barcelona con Griezmann podría alterar el desarrollo de los duelos que tengan ambos equipos, tanto en la Copa del Rey como en la Liga Española. En el ámbito local, por otro lado, Kimberly García, marchista peruana, fue premiada como la mejor atleta del 2017 en una ceremonia que organizó la Federación Deportiva Peruana de Atletismo. García recibió la distinción de manos del presidente de la federación, Gustavo Cárdenas, y del jefe del Instituto Peruano del Deporte, Oscar Fernández. Kimberly García declaró que ha sido un año muy bueno, pero que ha sido un año en el que ha podido rendir mejor. Empezó con el triunfo del Challenger de Portugal, subió al podio en la Copa Panamericana de Marcha en Lima, y en los Juegos Bolivarianos, finalmente quedó séptima en el Mundial de Mayores en Londres. Kimberly García espera mejorar aún más en el 2018. Y de esta manera, llegamos al final de una nueva edición de noticias. fuldeporte.pe, estamos en Facebook, den like, háganse fans de la página, o síganos en YouTube suscribiéndose a fuldeporte.pe, y por supuesto, aprovechen y no se pierdan cada noche el postrecito. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!